Miren, ahí están los tipis. Tipis, creo que se llaman. Tipis, algo así. Son de las casitas de los nativos. Miren, hay muchísima gente. De todo el mundo. Mirad donde viven ellos. ¿Quieres ir in? Puedes ir in. Vamos a ver cómo se ven aquí. Por dentro. ¿Dónde fuiste? ¿En la escuela? En un field trip. En un field trip. Mira, aquí está. ¿Qué es? Es que sí, Matías. Yo yo así, ¿puedo? ¿Puedo, pudo, pudo? ¿Puedo? Puedo, pudo, pudo. ¿Puedo? No, no. No, 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 no. No, no, no. Eso está los tipis. vamos a ver que más hay aquí están los nativos muy bien mi amor miren aquí está el área de los nativos a ver cuál es su presentación para el reino de ellos porque ellos pidieron a defender los reino de los nativos para que no fuera no 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!